¡Hola a todos! Estamos muy emocionados. En un momentito vamos a hablar con una de nuestras actrices favoritas. Es la protagonista de una de nuestras pelis predilectas. ¡Padre, no hay más que uno! ¿Sabéis ya de quién estamos hablando? Ella es Tonia Costa y vamos a contactar con ella a través de las nuevas tecnologías porque se encuentra en el Teatro Pavón de Madrid. Sí, porque ella acaba de estrenar una obra de teatro allí, El sonido oculto. ¡Hola Toni! ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Eres nuestra heroína. ¿Sabes que nosotros somos del grupo de teatro del colegio? Nos gustaría mucho parecernos a ti. Bueno, pues a ver, lo propongo y lo lanzo aquí. Yo estoy viendo de qué cole sois. Yo vivo en Boadilla, así que lo que ofrezco es ir a ver vuestra función de teatro, vuestra muestra de teatro. Me comprometo en esta entrevista a ir a veros. Espera, que te quieren saludar todos nuestros compañeros de clase. ¡Hola! ¿Qué tal ha ido el estreno de esta obra? Vale, el estreno de la obra ha ido muy bien, muy, muy bien. Siempre que hacemos teatro cuesta mucho como echarse piropos, ¿no? Porque es una cosa tan directa, íntima, que la gente la ve lo que sucede esa noche que a mí siempre me gusta decir, bueno, ven, ven a comprobarlo tú mismo. ¿Y de qué se trata? ¿La podemos ver los niños? Porque hemos investigado y es un thriller psicológico. Bueno, a ver, ¿la podéis ver los niños? Yo creo que a partir de 15, 16 años. Pero es verdad que vienen chicos más pequeños, como de 12, acompañados por sus padres. ¿Qué quiere decir? Que un poco los padres tienen que meterse, mirar de qué va el argumento y ver si sus hijos son suficientemente maduros para verla. Mi hija tiene 14, o sea que va a cumplir 15 y ella sí la ha visto. Pero yo tengo mucho, mucho cuidado. Yo creo que tanto en audiovisual como en teatro, o sea, cine, televisión, no hay que ver cosas antes de tiempo. Porque hay mucho tiempo para verlo todo. Entonces yo sí creo que hay que hacer mucho caso a las recomendaciones. Desde luego menos de 12 años, no. Menos de 12 yo no traería a nadie. Entre 12 y 14 lo deciden los padres y a partir de 14 yo creo que sí se puede ver. ¿Hasta cuándo se puede ir a ver? Porque se lo vamos a decir a nuestros papás para que lo hagan. La función estará en el Teatro Pavón hasta el día 14 de mayo. O sea que hay unos puentes en Madrid muy interesantes, que es el puente del 1 y 2 de mayo y ese puente del 15 de mayo, que son ideales para organizar un plan de teatro. Y también es un plan perfecto para regalar a las madres por el día de la madre, que es el primer domingo de mayo. Nuestros compañeros también quieren hacerte alguna pregunta. Nayua, por favor, pasadme el micrófono para que también puedan hablar contigo. Pues a ver, la explicación es que yo nací en Tenerife, que lo podéis buscar en el mapa, es una isla y está muy lejos de Madrid, está en avión a dos horas 45 minutos. Y entonces yo consideraba que era muy pequeña para venir sola a Madrid cuando tenía 18 años. Como me gustaba mucho estudiar, porque de verdad que soy muy buena estudiante, a día de hoy también que me tengo que estudiar los guiones. Bueno, decidí estudiar una carrera, pero no era con la intención de ser abogada, era con la intención de tener una formación universitaria, una licenciatura. Y bueno, estudié Derecho, pero siempre quise ser actriz. Cuando terminé, me fui un año a Irlanda para aprender inglés y con 24 años me planté en Madrid para intentar ser actriz, que es de verdad lo que siempre he querido ser desde tan pequeña como vosotros. Pero no solo eres actriz, eres mamá, ¿verdad? Bueno, yo siempre digo que es como mi oficio favorito. O sea, ser madre y padre hoy en día lo considero un trabajo también. Y es lo que más me gusta, lo que creo que mejor se me da. Y hoy una niña, hoy me preguntaba, ¿por qué crees que te dieron la madre de padre no hay más que uno? Y yo le dije, porque me gusta mucho ser madre. Creo que, creo que me gusta mucho ser madre. Creo que, de verdad creo que se me da bien. Así que, sí, sí, aparte de actriz, soy madre. ¿Cómo es tu colegio? Yo creo que he entendido cómo es tu colegio. A ver, mira, yo creo que los colegios antes eran muy diferentes a los de ahora. Porque teníamos como menos opciones, menos oportunidades de hacer cosas diferentes. A mí me parece que ahora tenéis idiomas, un montón de extraescolares, se da súper importancia la creatividad. Pero yo tuve la suerte de ir a un colegio de monjas donde había una monja que era una apasionada del teatro. Como a mí me gustaba el teatro, ella siempre me sacaba de otras clases para montar funciones de teatro. Y entonces yo descubrí que era lo que más me gustaba del mundo. Entonces fui a un colegio de monjas, solo de niñas, que era también muy divertido porque los personajes de chicos nos teníamos que disfrazar. Pero es verdad que tengo que agradecer a esta persona que pusiera en mí algo así como la semilla del teatro, la literatura, los libros. Cuando tuve que elegir el colegio para mis hijos, una de las cosas más importantes, que más me importaba, es que dieran importancia al deporte y al arte. Hay colegios que estas dos cosas los dejan como que no importan y a mí me parece que tanto la pintura, las manualidades, el conocer la historia del arte y cómo se han expresado a lo largo de la historia y a las diferentes épocas, me parecía muy interesante. Así que elegí un colegio que diera muchísima importancia al deporte. Yo soy súper deportista y al arte. Guau, pues mira, sería un colegio donde se hicieran muchos proyectos, se aprendieran idiomas a base de juegos, se le diera mucha importancia al arte y al deporte y no se mandaran deberes. Me gustaría un colegio donde se aprovechara mucho el tiempo lectivo, o sea, desde las 9 hasta las 5 de la tarde, que son muchas horas ya y no hubiera que hacer deberes en casa. Sé que has hecho teatro, cine y televisión. ¿Con qué te quedas? A mí me gusta hacer de todo porque en los diferentes lenguajes que se usan yo creo que encuentras de verdad tu formación como actriz. Pero el medio que yo más disfruto es el teatro, el subirme al escenario, el tener el público en directo es lo que más regocijo, lo que más alegría o incluso como me siento más realizada como actriz. Sí, sí me gusta. Me gusta mucho porque lo que se ha formado en esas películas es que nos queremos mucho, estamos muy unidos, nos conocemos ya como somos, parecemos una familia de verdad. Entonces sí, sí que me gusta. Creo que además representa muy bien la realidad de la conciliación, de cómo los padres hoy en día, los matrimonios colaboran para que las cosas puedan salir bien. Me gusta, me gusta mucho ser la madre de esas películas. Nos gustaría que hubiera una cuarta película. ¿Se podría hacer? A mí también me gustaría que hubiera una cuarta película, pero eso lo tienen que decidir los que escriben la película y los que ponen el dinero. Así que ojalá que sí, cruzo dedos. A ver, mi trabajo favorito creo que en teatro es esta función que estoy haciendo, el sonido oculto. Luego, claro, uno tiene mucho, mucho cariño a la primera función o a la primera serie de televisión, que en mi caso fue Policías, en el corazón de la calle, una serie que fue muy, muy bien y conocí a actores increíbles. Mi primera función de teatro, que fue La tentación vive arriba. Y quizá mi película, la película que me ha costado más esfuerzo, es una que se estrena ahora en Netflix, que se llama Fenómenas, y que supuso todo un reto por el esfuerzo físico que supuso rodarla. A día de hoy te digo que esas. ¿Y has ganado muchos premios? Yo acabo de ganar una medalla de oro en judo. Bueno, yo he ganado algunos premios, sí. Lo que pasa es que los premios tampoco... En esta profesión el premio es trabajar, estar trabajando, y el premio del público. En las películas de Padre no hay más que uno, recaudan mucho dinero en taquilla, y ese es el gran, gran, gran premio. Sí, sí que la vais a poder ver. Estoy deseando que se estrene, porque es un reto hacer una serie diaria, de lunes a jueves. Así que, bueno, ya me contaréis. Nos vamos a reír mucho con ella, porque nos gustan las pelis divertidas. Sí, es una comedia. Es una comedia con tramas familiares, y yo creo que vais a poder reconocer a vuestros padres, a vuestros primos, a vuestros abuelos, a vuestras tías. Es muy divertida. ¡Qué buenas noticias! Muchas gracias, compañeros, por vuestras preguntas. Tan solo una más. ¿Qué consejos nos darías como mamá y como actriz para nuestro futuro profesional? ¡Guau! Esto os lo doy como madre, porque como actriz puedo dar consejos a alguien que te diga que quiere ser actor. Por favor, como mamá os diría que estudiéis mucho, que leáis todo lo que podáis. Leer, leer, leer. Y que de verdad encontréis lo que os gusta. Porque cuando uno trabaja en algo que le gusta, no importa madrugar. Y no importa trabajar seis días a la semana. Tenéis que encontrar lo que de verdad os gusta para convertirlo en un trabajo. Muchas gracias, Toni, por esta entrevista. Mucha suerte en todo lo que hagas. Y sobre todo, para esta nueva obra en el Teatro Pavón de Madrid. ¡Un beso! Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Y acordaos de que al principio de esta entrevista, yo me he comprometido a ir a veros al teatro. O sea que me tenéis que mandar la invitación. Adiós! Adiós!